Atención, ¿quién va a comestir? ¡Soy! ¡Oye, oye, oye! Los nuevos episodios de La Naranja Molesta ya están aquí ¡De nuevo estoy libre! ¡Pero qué! ¡No voy a dar video! Tenemos montones de carcajadas ¡Oh, wow! Y semillas que escupen tonterías Será más de lo mismo, pincar La Naranja Molesta sigue molesta La Naranja Molesta, porque sí, sigue en distinguir La Naranja Molesta, porque sí, sigue en distinguir